Los adornos, el árbol de navidad, las luces multicolores y todo lo que tiene que ver con la decoración navideña que ya debería tener el Parque Central de la Unión, lamentablemente, brilla por su ausencia en comparación con otros municipios. Un ciudadano que trabaja todos los días en este parque, quiso brindar su opinión al respecto. Para la niñez es un atractivo y también para los padres de familia, que ellos traen a sus niños a tomarse unas fotos, viene siendo como alegría y felicidad para la niñez, para los niños, pero al saber qué sucede, por qué razón no vinieron a decorar. Hay algunas decoraciones, pero por parte de empresas privadas, no por medio de la alcaldía, por la municipalidad, digamos. Es que la ciudadanía que visita otros parques que sí están bien decorados, se preguntan qué hacen el recurso recaudado aquí, en la alcaldía de la Ciudad de la Unión y por qué hay tantos problemas. Así que no hay que pagar, tal vez no hay fondos, no hay recursos, al saber qué hacen los recaudados, la verdad. No solo ese problema hay, si no hay muchos problemas, así como la recolección de basura. Se ha visto que siempre aquí en la Unión se presentan ese tipo de problemas. Informó Paranoti 9, Parit Marquina.